Switch to Swiffer Sweeper and you'll dump your old broom. Swiffer Sweeper's electrostatic dry cloths attract and lock dirt dust and hair on contact to clean 50% more than a broom. It's a difference you can feel. Swiffer gives cleaning a whole new meaning. Encenas de personas se reunieron para ver el tradicional desfile del 5 de mayo. Erika Maldonado estuvo en todas las celebraciones y a continuación nos dice cómo transcurrió este festejo. Erika, buenas tardes, te escuchamos. Erika, feliz 5 de mayo para ti. Yo me encuentro aquí en el Parque Douglas, donde se está celebrando el 30 aniversario del Día de la Batalla de Puebla aquí en nuestra ciudad, en Chicago. Y es que más temprano toda la familia mexicana y también otra gente de Chicago se dio cita para disfrutar el desfile en honor a este día. Con un colorido desfile por la calle Sir McDevill, 12 miles de personas en Chicago conmemoraron el aniversario 151 de la Batalla de Puebla, un evento que ha cobrado particular significado para los mexicanos en Estados Unidos, pues celebra la herencia y el orgullo de esa cultura. Se celebra el 5 de mayo así como se va empezando el verano, con un día tan precioso aquí con nuestros vecinos, hablando sobre la cultura y lo bonito que es ser mexicano. Y junto a dignatarios a la cabeza del desfile estuvo Angélica Atondo de Noticias Univisión Chicago como maestra de ceremonias. Extraño mucho México y quiero mucho México y me llena de orgullo que aquí en Chicago podamos tener una celebración tan bonita como esta. Este año el desfile contó con carrosas alegóricas, charros a caballo, motocicletas, bailes típicos y mucho folclor, incluso más que en años anteriores, pues los organizadores quieren hacer del evento uno más familiar. Sí nos gusta que participen las corporaciones, pero realmente no es un evento de tomar, de cervecerías, entonces realmente hemos reducido realmente ese tipo de patrocinios. Algo que complace a las personas que vienen a disfrutar de este hermoso desfile. Los charros, los caballos y arriba Chihuahua y pues todo, y arriba México. Y es que cada año la popularidad del desfile del 5 de mayo en Chicago atrae a más personas que no son mexicanas, pero que aprecian la cultura y la tradición de esta comunidad. Me encanta la cultura mexicana, vengo cada año con mis nietos para que aprendan la música, el baile y las tradiciones de otras partes del mundo, concluyó este estadounidense. Bien, la música, la comida y la diversión aquí en el Parque Douglas con la celebración del 5 de mayo va a continuar hasta las 10 de la noche, así que usted todavía tiene tiempo de acercarse y continuar celebrando este 5 de mayo. Aquí desde el Parque Douglas, soy Erika Maldonado, regresamos ahora a los estudios.